bienvenidos a flamingo scrap hoy con zona scrapera celebrando el cumpleaños del canal de luisa paper crafts en esta oportunidad yo voy a realizar una linda tarjeta para luisa y les estaré mostrando pues su estructura cómo se hace todo este proceso a luisa a ti felicidades porque yo creo que ninguna que esté viendo este vídeo y sea scrapera ha dejado de verte yo creo que todas hemos aprendido de ti y hemos pasado alguna vez por tu canal y bueno ahora nosotras de zona scrapera tenemos el privilegio de tenerte con nosotras y de conocerte aún más y verdad que para mí ha sido de bendición y ha sido una persona maravillosa en mi vida eres un ser de luz muy muy especial que lo transmites en tu canal y que cuando uno te conoce pues uno confirma que es así entonces feliz cumpleaños a tu canal y que llegues a tus 100 mil muy rápido a tus 200 mil a tu millón porque tú te lo mereces para esta tarjeta vamos a necesitar una cartulina base de 9 pulgadas por 4 3 4 y a esta cartulina le vamos a hacer pliegues a 3 y a 6 pulgadas o sea que la vamos a dividir en tres partes iguales luego con una plegadora o con un cuchillo vamos a hacer un pliegue de esta esquina hasta acá hasta esta esquina y lo mismo a este lado miren muy bien que los pliegues van en el mismo sentido no vayan a hacer este así y este así miren que los dos vienen hacia acá listo o sea tiran hacia la izquierda teniendo ya esto vamos a necesitar papel decorado dos trozos de 3 pulgadas por 4 3 cuartos y lo cortan en diagonal además van a necesitar un trocito que es completo de 2 3 cuartos de pulgada por 4 4 2 cuartos de pulgada o sea un cuartico de pulgada menos menos que este miren que es un tris más pequeño también otro trozo de papel este lo voy a utilizar para darle color como a este para que vaya debajo de 3 por 4 3 cuartos entonces las cartulinas de 3 por 4 3 cuartos serían 1 2 3 estas dos las cortan esta la dejan entera y esta es un tris más pequeña porque va a ir acá esto nos va a ir de base acá y estas las vamos a pegar acá luego volvemos porque hay que decorar por detrás y hay que poner una base entonces vamos con esta parte del proceso y ya vuelve en esta parte del proceso Gracias por ver el video. 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 Y ahora vamos a iluminar esta Gorgeous. Los dejo con el proceso que es cortico para que ahora sí procedamos a lo que es el montaje de la tarjeta. Gracias por ver el video. 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 El otro lo voy a pegar. Gracias por ver el video. Y así quedó la tarjeta. Y así quedó la tarjeta. Gracias por ver el video. Y abajo. Y abajo en la caja de información encontrarán absolutamente todos los links a sus canales y a sus videos. No olviden que esto es Flamingo Scrap. Que mi nombre es Gloria y que suscribirse es gratis. Si te gustó el video regálame tu like y activa la campanita. Un beso. Chao.